Bienvenidos a mi canal, les habla de RLACE2 y acá les traigo un nuevo video tutorial de cómo descargar minicraft 1.7.2 Bueno, pues normalmente es el minicraft de todas las versiones, así que pueden jugar cualquiera Y pido disculpas por no salir el link de descarga del PC de Halloween 3 y 2 Pues hagamos de que estén descartados como si nunca los hubiera Entonces pues comencemos Vamos al link de descarga que está debajo en la descripción Es este, le dan a Pongland Y le dan a descargar Y una vez que esté descargado yo lo cancelo, no demora tanto Lo arrastrarán a cualquier lado, en mi caso al escritorio Aquí está en RL Ah, también es que tienen que tener el Java actualizado, ok? Este, la versión más actualizada Bueno pues, primero es que tenemos una carpeta de cualquier nombre Cada una de cualquiera Así Así Y mientras Este ya tengo uno con el de acá No, no, no lo veo para nada Porque tengo uno acá Entonces arrastrarán hasta acá Lo abrirán Y tenemos esto así Este es lo que yo estoy solamente con el de acá ya cargo ya Entonces pues Copian el link de acá Control C Abren el Minecraft Le saldrá de esto Lo borran Y le dan a Control V Y le dan a abrir Aceptar La carpeta es para que se creen La... Esta carpeta es para que se creen otras carpetas del juego De la versión De la versión Todo para agregar mod, textura, todo Y bueno pues Acá está Pero déjenme Abrir el de acá Porque acá ya está como lo digo cargado Bueno pues Es la 1.2 Le saldrá así Le saldrá así La 1.7.2 Y pues si quieren cambiar de versión Le dan a Edit Profile o Net Profile Yo lo doy acá Le dan a esto Y buscan la versión que quieren Yo quiero la 1.6.4 Así que le damos a Edit Profile Y le damos Apply Bueno le saldrá así Ponen su nombre Y le damos Apply Y pues se le cargará acá una barra verde Y una vez que cargue todo Pues Se abrirá el Mini Craft Este Se le abrirá este Mini Craft Y pues bueno Hay que ver Vamos a entrar rápidamente Vamos a entrar rápidamente Si, si, si Se demora para cargar Un Quilombo Listo Que no tengo skin Si alguien se ve como Crear su propio skin Pero el Mini Craft no premia Que sea Mío Único ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por favor que me avise Me ande un poco la Porque estoy grabando Esperemos ya Que se cargue el mapa Dejame Buah Buah Que Buah Vean A esto me llamo Un Buah Coño Y bueno pues acá tenemos el minicraft A ver Esto acabo realmente pero hay esto ya Hay minicraft 1.7, 1.2, hay nuevas cosas Vamos a avanzar un poco de comida Que tonta, ahora si No olviden de suscribirse a mi canal y darle like Muchos, muchos Ok, muchos likes Muchos likes Suscríbete Ayudame ¿Quieres una manzana? ¿Quieres una manzana? Ven por la manzana Suscríbete Bueno pues como digo siempre No olvides suscribirte a mi canal Y darle like Y comenta que tal te pareció el video Y adiós 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 Y hasta la próxima ¿Qué tonta? ¿Qué tonta? ¿Qué tonta?